El narval, también conocido como el unicornio del mar, es una especie de cetáceo que vive en las frías aguas árticas. Lo que lo hace especialmente fascinante es su largo colmillo en espiral que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud. Este en realidad es un diente largo y retorcido que sobresale de la mandíbula superior del narval macho. El colmillo del narval ha sido objeto de muchas leyendas y mitos a lo largo de la historia. Se cree que pudo haber sido la inspiración para algunas de las historias sobre unicornios en la antigüedad.